Oye, llevas carrera internacional, has estado en Hollywood, Los Ángeles y demás, y yo claro, he hurgado, a mí me gusta el hurgue, ya lo sabe Jesúsín, me gusta hurgar, y entonces hurgando he visto fotos tuyas con celebrities, muy celebrities, que conocerás, que habrás coincido y me gustaría que me contarás un poquito, ¿no? Por ejemplo, esta foto que estás aquí, Paz, está con Morgan Freeman. ¿Qué tal Morgan? ¿Cómo es Morgan? ¡Qué señor, qué señor! O sea, que todo, que caballero, que actorazo, que... no sé, es maravilloso. Mira, por las mañanas nos quedábamos en el mismo sitio, en el mismo hotel, y entonces íbamos en el coche al set juntos, y se ponía a cantar. Oye, y no veas la voz que tiene este tío, pero voz de cantante de ópera, o sea... ¿Pero a primera hora de la mañana? Sí, a las 5 de la mañana. También te digo una cosa, yo voy a una furgonetina, y empieza Morgan, bueno, y digo, suave, 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 que no hemos despertado, ¿eh? Suave por las mañaninas, suave. A mí por las mañanas. Oye, llévatelo, ¿no te has llevado a un planeta calleja a Morgan Freeman? Ya tienes que tirar... No, porque estamos con Obama, el Papa, estamos liados ahora. Está un poco más adelante y eso. Cuando ya vayáis a los de segunda, la tiráis de Morgan, ¿no? Eso. Tengo otra foto, Paz, con Nicole Kidman. Ah, Nicole, maravillosa. Muy hermanas, ¿eh? Es agarrar a ella. Tienes un rollo Ayuso, perdona, ¿eh? No quiero meter la mano ahí, pero me parece un poco... Un poco Ayuso, ¿no? Estás de papel, eres un papel, ¿no? Pero yo, que me parezca Ayuso. Sí, sí, ¿cree que te parezca ahí? No me jodas, tío. Oye, ¿qué opináis? De verdad, ¿vas a decir eso? A ver... Un airecín y un poquito la hermana de Ana de Armas también está un poquitín ahí, ¿eh? Un poquitín. Nicole Kidman, cuéntanos. Pues Nicole Kidman, uff, estupenda. O sea, una actriz increíble, increíble. Y luego una tía que cuando la conocí me sorprendió porque... No sé, yo tengo una imagen como de una tía fría, así distante, no sé, igual por sus personajes, ¿no? Pero luego es súper divertida. Se pasa todo el día haciendo bromas... ¿Tú crees? Te lo digo, te lo digo. Tú dudas todavía, ¿no? Tú dudas todavía. No, 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 de verdad, es muy divertida, con mucho sentido del humor. Oye, y ojo, ¿eh? Este te gustaría tipo a Planeta Calleja, pero no... A ver, mira, mira con quién está, con Hillary Clinton. Hombre, por favor, anda que no le daríamos programa. Hombre, hombre, ¿dónde la conociste a Hillary Clinton? Pues eso fue en Toronto, eso fue en una cena que dieron ellos, ella y su marido, y vinieron a conocerme, y me hizo mucha ilusión. Ah, qué bueno. Porque, bueno, vinieron a conocerme, yo estaba sentada en la mesa y, oye, que te quiere conocer, tal, digo... Oye, que Hillary veía siete vidas y que te quiere conocer, ¿sabes? O sea, directamente... Fíjate, no siete vidas, pero era que había visto, Spanglish. Y te quería felicitar por el... por el... el portrait, el... ¿cómo se dice portrait? El... ¿cómo se dice eso en español? Portrait en mesa. No, portrait no. De casa, de coche. El porche. No, por la porche. Bueno, por el personaje. Retrato, retrato. Retrato. ¡Vamos! 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 Siempre a tu lado, pa. Siempre estaré ahí. Si meditas al lado, el asesor tuyo, Ayuso, estaré a tu lado. Oye, y la última, la última foto. Esta es la más flipante de todas, ¿eh? Flipa. ¿Esto qué? ¿Y con este qué? A ver. ¡Manolo el de Bombo! ¡Olé! ¡Olé! ¿Esto qué? ¡Fan absoluta! O sea, por favor. Ahí la foto se la pides tú o la a ti? Hombre, yo... Fuiste tú a Manolo. Una loca y digo, por favor, señor, Manolo, vamos a hacer una foto. Mira, mira qué arte. No, no, no. ¡Claro, claro! ¡Manolo el de Bombo! Eso es una sorpresa. ¡Esto! A mí lo que más me mola es que hablas con Pablo y dices, mira, aquí estás. Has hecho una producción con Ridley Scott, aquí estás con Nicole Kima. Y a todas has hecho eso. Ah, sí, Nicole, ah, sí. Y ha salido Manolo y ha dicho, ¡Oh, Manolo! ¡Oh, Manolo! Es verdad, es que claro. Es la que más ilusión la he hecho de todas. No, le pedí yo la foto, le pedí, o sea, Kilari vino a hablarme a mí, pero yo fui a hablar con Manolo. Por supuesto, por supuesto. Así es. Oye, has viajado por el mundo, has trabajado en todos los sitios, ahora estás en un tren viajando también, pero ahora que está aquí Jesús, me ha evocado, preguntaros, Jesús y yo somos de León, muy de León. Sí. Demasiado de León, incluso. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿tú has probado la cecina de León? Hoy. A ver, yo la cecina la he probado, de León, de León, no sé, pero de la cecina la he probado, seguro. O sea, la cecina has probado. La cecina he probado, seguro. Y de León yo creo que también. De León, pero tampoco tiene... Pero no le pregunté, oye, ¿tú de dónde eres? No será la cecina. ¿La cecina? Dani, no será la cecina que sabemos. Escúchame, es que he pensado una cosa, digo, como tiene vagos recuerdos, que me encanta esas vagos recuerdos, que es como comí... No, no. Cuando tú comes cecina de León de la buena, se te tiene que quedar en el cerebro y en el cerebelo impregnado. He traído una cecinina que conocemos tú y yo, el amigo José. Mira, mira a Jesús, mira a Jesús ya alucinando. Y quiero probar contigo, incluso luego igual lo probamos con Álvaro, quiero probar contigo la cecina cam. Vale. ¿Quieres probar la experience? Sí, claro. Ven conmigo, venid los tres conmigo. Venid ahí. Mira, lindo. El lindo de León, por Dios. Mira qué bodegón. ¡Uh, qué buena pinta! Te cuento, ¿vale? Te cuento. Y luego lo hará Álvaro también. Vamos a hacer lo siguiente. Qué buen jamón. No, no, por ahí no, no, a la broma, no, no estamos, no, no. No estamos a la broma, esto es serio, es la única parte seria de este programa. Y sagrado. Bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ves aquí este habitáculo? Sí. Bien. Bien, tienes aquí un platito de cecina de León, José el Capricho, la mejor cecina que hay de León del mundo, ¿vale? Vale. Vale, tú vas a probar la cecina que tenemos aquí en este cajoncito. Vale. Pondrás la barbilla a la altura aquí del platito y luego cuando tú la pruebes al acabar sin decir nada, elegirás. Con el botón rojo le darás si crees que he probado cosas mejores y el botón verde será de lo mejor que he probado en mi vida, ¿vale? Vamos. Entonces tú te pones, tú mastica tranquila, disfrútala, no hay prisa, ¿eh? ¿Aquí? Ahí estarías perfecta. Coge tu trocito de cecina que quieras con la mano, cógela, mira, mira qué momento. Bueno, bueno, bueno. A ver. Vale. Bien. Bien. No, no, está poniendo cara muy seria, ¿eh? Bien, me gusta, me gusta. Bien, va a cerrar los ojines, ¿eh? Eso es bueno, a cerrar los ojines. Está disfrutando. ¡Oh, muy bien! No, ha hecho un hum, ¿eh? Esto pinta bien, ¿eh? Cerrar los ojos es una experiencia muy buena, ¿eh? Cuando cierran los ojos es buena. La gente besa con los ojos cerrados, eso es muy bueno, ¿eh? Eso, eso muy... Bien, ¿vale? No, no, esa duda no, ¿eh? Esa duda ahora no, ¿eh, Pat? Es un pa'luego. No, es un pa'luego, ¿vale? No ha sido crítica. Bien. ¿Cómo salgo yo eso? Tienes aquí tu botón verde y rojo, veredicto de la cecina de León. ¡Vamos! Está buenísima, ¿no? Está buenísima, ¿no? Oye, a mí me gusta esto. Oye, no sé, no vea cómo está esto, ¿eh? Está buenísimo. Igual Pat te está sugestionando porque está repitiendo, pero quiero que tú nos des tu verito. Como usted, como usted internacional que eres, bájate, Álvaro, ahí está tu cabeza, coge tu trocito de cecina, y ve. Voy a partirlo un poco. Vaya lío que trae. Bien, 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 bien. Ahí está. Bien. Bien, Álvaro, bien. No me pongas cara de póker, ¿eh? ¡Qué sinvergüenza! No, Álvaro. ¡No, Álvaro! ¡No, Álvaro! Oye, no, 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 esto no puedes hacer el León, ¿eh? Están ahora mismo medio millón de leoneses tensos, ¿eh? Bien, Álvarín, venga. Álvarín, no, Álvarín, no, Álvarín, tienes que... Perfecto ha sido sugestión. Está sugestionado. Si tienes que darle al verde, que es de lo mejor que has probado... ¡Vamos! Vamos a la mesa. Vamos a la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!